La Jóvena, ¿cómo están? Aquí está su maestro Luis Enrique, su maestro de artística, espero que estén pasando un buen fin de semana, yo aquí relajándome un poco, preparando algo de material, ya lo último porque jóvenes, bueno, se acabó el tostón, ya no hay más, se acabó el tiempo. Bueno, prácticamente la tarea que les mandé la semana pasada, esa fue ya la última tarea que les mandé. Bueno, ya solamente toca entonces que usted me manden todo lo que usted tenga pendiente, si tienen trabajos pendientes, por favor, manden. Bueno, y aquí la buena noticia es que no le voy a poner examen, así que si usted me entrega todos los trabajos, si no me deja nada pendiente, usted ya tiene pasado el curso, felicidades. Bueno, pues, ahora, si tiene trabajos pendientes, bueno, pues, hay que ponernos al día, ¿verdad, jóvenes? Bueno, este video básicamente es un video de despedida porque a ustedes ya no les vuelvo a dar clases en los siguientes años. Algunos van a decir, ah, feliz, qué rico, al fin. Bueno, a muchos de ustedes jóvenes les empecé a dar clases desde el primer curso, desde el segundo, octavo, noveno y así. Sí, los vine trayendo desde atrás. Los conocí desde que eran unos chiquitos, de que venían que casi con lancheras y ahora ya casi son unos adultos. Entonces, yo espero, jóvenes, que de las cosas que yo les he enseñado, se vaya un pedacito de mí en ustedes. Lo que he querido siempre en estos años, jóvenes, es que usted se vuelva una persona creativa. Se lo dije al principio de las clases. No me importa lo que usted vaya a ser, abogado, ingeniero, doctor, lo que usted quiera. Si usted quiere ser el mejor de todos, tiene que ser una persona creativa. Si quiere destacar de entre las personas de su profesión que va a estudiar o de lo que usted quiera ser, tiene que ser una persona creativa. ¿Quiénes son los mejores ingenieros? Los que construyen donde los demás dicen, no, no se puede, pero él dice, sí, sí se puede. Si hacemos esto, sí. ¿Quién es el mejor abogado? El que saca a su cliente de la cárcel. Sí, que lo encontraron con los ocho cadáveres, con el machete ensangretado, pero lo sacó libre. ¿Por qué? Porque es una persona creativa. ¿Cuáles son los mejores médicos? Los mejores médicos son aquellos que no solo curan a sus enfermos, sino que busca procedimientos para curar nuevas enfermedades. O sea, quien quita que usted el día de mañana, usted sea un doctor e invente la cura del cáncer, la cura del SIDA, ¿por qué no? O el día de mañana, con estas clases que les he dado de cine, el día de mañana usted se convierte ya sea en un director de cine, en un escritor de películas, en un productor, el que pone la plata, o un actor de cine. Entonces el día de mañana puede ser alguna de esas, cualquier cosa de esos trabajos del cine. Y así que, si el día de mañana usted se gana el Oscar, acuérdese de mí. Cuando le estén dando el Oscar, diga, bueno, y aparte de agradecerle a Dios, a Dios, a papá, a mamá, al perro, a gata, al perico, agradezco también al profesor de artística por motivarme a estudiar cine. Entonces, jóvenes, éxito entonces en lo que usted vaya a hacer. Ahora, para terminar esto del cine, ojo, esto no es tarea, ¿verdad? Esto es simplemente como para concluir. Quiero hablarles de un cine, en este caso voy a hablarles del cine mexicano, pero el cine mexicano del género de lucha, de luchadores. No sé si ustedes, alguna vez, han visto estas películas de luchadores. Yo de niño, a mí me fascinaban las películas de luchadores, jóvenes. Bueno, eran películas de superhéroes. Y lo mejor de todo, que eran superhéroes de carne y hueso. O sea, que Avengers, que Liga de la Justicia, que no. Wow, teníamos a Blue Demon, teníamos al santo, al Mil Máscaras. Wow, eran espectaculares esas películas. Las que más destacaban, obviamente, eran de los... Del santo y del Blue Demon. Más del santo. Entonces, las películas del santo eran increíbles. Los enemigos, bueno, ¿contra quién luchaba el santo? Teníamos el santo contra las momias de Guanajuato. El santo contra la Llorona. El santo contra las mujeres vampiros. Los enemigos, eran unas películas, miren qué... Yo sé que si ustedes lo ven ahora, con las nuevas tecnologías que existen, ustedes dirán, oh, qué películas tan chastas, tan feas. Pero, jóvenes, eran unas películas muy creativas. A pesar de que eran unas películas de muy bajo presupuesto, eran unas películas creativas y entretenidas. O sea, era entretenida la temática de que, imagínense, un luchador peleando contra momias, peleando contra mujeres vampiros, peleando contra el hombre lobo, contra Drácula. Era espectacular. Las escenas de lucha, las escenas de peleas, eran increíbles. Entonces, yo les voy a dejar un link de una de estas películas para que la vean. No es tarea, jo. No es ninguna tarea. Simplemente es para que lo vean, que vean qué creativas eran estas películas. Para que vean que, de repente, jóvenes, a pesar del bajo presupuesto, de que tal vez no se cuenta con el dinero suficiente para hacer una película, pero si le ponemos corazón, si le ponemos ganas, si le ponemos creatividad, eso sale sobrando. Entonces, yo por eso les pongo este tipo de películas, para que vean que vale mucho más a veces la creatividad que un alto presupuesto. Así que yo les voy a dejar el link de alguna de estas películas para que la vean, para que la disfruten, para que se rían. Yo sé que se van a reír porque, ¡ay, qué chasta! Cuando vean, de repente, si les pongo la de... la de... el santo contra las mujeres vampiros, van a ver ustedes los vampiritos. Ahí se va a ver el hilito y los vampiritos de un leí. Pero, veanlo y disfrutenlo, jóvenes. Bueno, entonces, jóvenes, eso es todo. Ha sido un placer. Ha sido un placer de haber sido sus maestros estos años. Y se cuidan. Hasta la próxima. Bye, bye.